Señores, promediando los 18 minutos de juego, le pega la pelota, Casino a 0.16, Estudiantes y Centenario en el Goyenola, en esta noche bastante fresca con Niebla que está bajando sobre la cancha del Goyenola. Avanza el futbolista Polmar Ramos, sobre la derecha, Polmar Ramos tirando la pelota para Ventancur, viene robando y sacando el varón Gularte, Gularte para Héctor Olivera, presiona un pie, resale Baltazar, rebotó la pelota que viene para que la lleve allá Ramos, Ramos, tiró el gol. Gol, 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 de Centenario, Polmar Ramos, Polmar Ramos, señoras y señores, un balón de Baltazar Silva que fue a sacar la pelota, rebotó el balón y le cae a Ramos, Polmar Ramos, calgó por la derecha cuando van 16 minutos de juego, invadió el área y sacó un esquinado, remate violento, anotando el tanto de la apertura, inclina la cancha Centenario con el gol, gol de Polmar Ramos, Ramos, Ramos apareció en el Goyenola para el grito generalizado de la hinchada de Centenario, Centenario gana por 1 a 0 frente a Estudiantes, Polmar Ramos autor del gol. Es el riego que usted corre cuando quiere restar sin ningún tipo de ubicación y sin sentido, es lo que intentó hacer Baltazar sin mirar si le tenía gente adelante, la pelota rebota y genera un pase gol, protesta en la posición de Polmar Ramos, que toma la pelota y hace lo que tiene que hacer un delantero, encarar derecho al arco, le pegó sin demasiada precisión, la pelota le pasó por los caños a Gianluca Rosa para protagonizar el primer gol del partido, un partido electrizante. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Avanza Núñez, se escapa Núñez, va Núñez, va Núñez, va Núñez, lo persigue Gularte, sigue Núñez, va Gularte mano a mano, lo desparramó, no, saca la pelota Gularte, tendrá una más, tendrá una más, Estudiantes, la quita la pelota, Aifau, Aifau, tiro libre, 54, 54, Manuel Acosta no lo puede creer, Manuel Acosta no lo puede creer, pelota de los Santos, viene el centro, viene, pelota larga, atención, Álvaro Duarte, el centro que viene, entró Regi, rebotó, gol, 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 Regi, gol, de Estudiantes Regi, pasado la hora, pasado la hora, tres minutos, Regi empató el partido, el balón de Álvaro Duarte la juega adentro, rebotó en un zaguero, lo quieren comer a Franco Da Silva, que para mí, se le paró el reloj, 54 minutos y medio, empató Regi, tremendo final del partido de Goyenola, empató Regi, para mí se le paró el reloj, al árbitro Da Silva, era victoria de Centenario, lo empató Regi, uno a uno el partido. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no bajó los brazos de Estudiantes, fue hasta el último instante, hasta el último segundo, buscando el arco contrario, y Centenario, el segundo tiempo, no quiso atacar más. Ahora, te pasaste de la raya, evidentemente, hiciste seis minutos, jugamos como nueve minutos, era para terminarlo en la jugada del Nego Núñez, cuando perdió la pelota, ahí se terminaba el partido, no había ningún escándalo. Centenario debe apartarse de esta situación, que evidentemente hizo un gran primer tiempo, el partido se termina acá, una lástima este final, pero en definitiva nos regalaron otro gran partido en el fútbol departamental, que seguramente tendrá mucha polémica y sabrá mucho en las próximas horas.